Y aquí seguimos, gracias a la magia de YouTube, tenemos a grandes artistas, es fabuloso, extraordinario el poder platicar con grandes talentos, y el día de hoy no es la excepción, pero por supuesto, primero voy a saludar a mi compañera y amiga, Betty Mafra. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ¿y tú? De maravilla, aquí ya, con esta cuestión de saber que llegan y llegan talentos de todos los países, así es que vamos a explorar completamente el mundo, vamos a viajar, y aquí la gran ventaja, Becky, es que, bueno, ya nos han llegado, sí, por supuesto, de todo tipo, porque cantantes, bailarines, grupos, y el día de hoy tenemos el gusto de estar con, ¡Bum! Fuerte el aplauso, producción, que se escuche. Gracias. ¿Cómo están ahí? Tenemos a Diego, Arturo y Cristian de RUM. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, oigan, platíquenos, por favor, que conozcan, para aquellos, ahora sí que no han tenido el gusto de conocerlos, que por supuesto vamos a dejar aquí, abajito, en la descripción, su canción, y por supuesto, sus redes sociales, síganlos, por favor, platíquenlo, ¿Quién es RUM? ¿Cuántos integrantes son? RUM? ¿Qué tal, qué tal? Mucho gusto, yo soy Ayrton, como mejor me conocen, el cabo, soy el vocal de la banda, RUM, somos una pequeña banda de rock, por así decirlo, bueno, nos conformamos por Diego, mi hermano, en la batería y en el sintetizador, Cristian en el bajo, y bueno, el señor Omar y Fernando, que ahorita no nos pudieron acompañar, pero, este, bueno, son los integrantes esenciales de la banda. Hola, somos una banda originaria de Tepozotlán, esto es en el Estado de México, no tenemos, este, mucho tiempo de que sacamos nuestro nuevo material, es porque, es nuestro sencillo debut, esperamos que lo escuchen y nos comenten qué les parece, ¿no?, en las redes sociales. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues como lo dijeron ya mis compañeros, es esta parte de que somos una banda emergente, esperamos que les guste nuestro material, próximamente vamos a sacar más, pero más adelante les comentaremos de esto. Ok, cuéntame Diego, cuéntame Arturo, cuéntame Cris, ¿de dónde proviene el nombre de RUM? O sea, ¿de dónde? ¿De quién fue? ¿Quién lo fundó? ¿Lo sacaste? Y dijiste, se va a llamar así porque me gustó, o sea, o ya lo tenías de mente de años y dijiste, ahora sí voy a hacer mi proyecto, o ¿de quién fue la idea? Cuéntenme. Bueno, la idea surgió entre todos, el nombre se escogió con base en donde, ahora sí que en donde se formó la banda, ¿no? RUM es una palabra danesa que significa espacio, y pues así, bueno, es en un pequeño espacio en donde surgió este proyecto, ¿no? Esta formación que, bueno, antes de ser una banda musical, pues fue como que un grupo de amigos, ¿no? Entonces, de ahí se derivó, de ese pequeño espacio donde surgió todo, inclusive la portada de nuestro primer sencillo, también fue tomada aquí en este pequeño, por así decirlo, en este pequeño cuarto, en este pequeño espacio, y de ahí deriva lo que es el RUM. Ok, ¿qué esperan de aquí a cinco años, diez años? ¿Qué es lo que quieren para ustedes o para la banda? ¿Qué es lo que esperan? Pues principalmente queremos llegar a la gente, ¿no? Independientemente de nuestro género, tú sabes que, Becky, que ahorita la música actual que más pega, pues son ciertos géneros, ¿no? Lo urbano y todo eso, pero dejando de lado eso, nosotros queremos, tenemos la intención de llegar a la gente mediante nuestra música, pero no tanto por el género, no etiquetarnos en un género, sino llegar a través de los sentimientos. No sé si escuchaste nuestra canción, es muy, pues muy sentimental, ¿no? Independientemente del ritmo, el género y demás, es lo que te hace sentir o lo que te hace pensar. Entonces, es lo que nosotros vemos en un par de años, ojalá tengamos la oportunidad de llegar a más personas a nivel nacional o como se den las cosas, ¿no? Pero de la mejor manera. Que así sea, algo más que quieran agregar antes de escuchar, por supuesto, esa maravillosa canción, ¿por qué? Este, pues que estén pendientes de nuestras redes sociales, vamos a sacar todavía más material, también un video oficial, este, entonces vamos a tratar de que RUM crezca, no solo musicalmente, sino también que llegue a gente, no solo aquí en México, sino en muchos diferentes países. Excelente. Diego, Arturo, agradeciendo también su tiempo. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues antes de nada, pues gracias, ¿no?, a ustedes por este espacio que nos están brindando, bueno, a manera de agregar algo, pues como lo decía Cris, ¿no?, pues agradecer igual a las personas que ya escucharon la canción, las personas que están viendo esto y que van a ver esto, pues obviamente, ¿no?, invitarlos a que, pues compartan, ¿no?, nuestro primer sencillo, pues que estén pendientes, como lo dice Cris, de lo nuevo que va a salir. Pues estamos seguros que les va a gustar, como lo comentaba mi hermano, ¿no?, pues la idea principal de RUM es llegar a la gente, ¿no?, queremos, pues por así decirlo, estar en sincronía, ¿no?, con la gente que nos llegue a escuchar, que cada que escuchen una rola compuesta por nosotros, pues sientan como que, pues no sé, se sientan parte de esto, ¿no?, que se pueden identificar de una u otra forma, ¿no?, con cada una de las canciones, y pues nada más. Excelente, muchas gracias por su tiempo, RUM, gracias, y por supuesto, vamos a escucharlos, entonces, con ustedes, RUM. ¡Gracias!